Música En Miño del Mar y Valparaíso tuvimos un día despejado, ocasionalmente con novedad parcial, con una mínima de 10 y una máxima de 16 grados. Para este martes, se espera un día con escasa novedad, con una mínima de 7 grados y una máxima de 18. Quilpo y Villa Alemana tuvieron un día despejado, ocasionalmente con novedad parcial, con una mínima de 7 y una máxima de 15 grados. Este martes, esperan un día con escasa novedad, de 2 grados la mínima y una máxima de 19. Limache y Olmoé tuvieron un día despejado, ocasionalmente con novedad parcial, con una mínima de 7 grados y una máxima de 15. Para este martes, esperan un día con escasa novedad, con una mínima de 2 grados y una máxima de 19. Quillote y La Calera tuvieron un día nublado variando despejado, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15. Este martes, esperan un día con escasa novedad, con una mínima de 5 grados y una máxima de 19. San Felipe y Los Andes tuvieron un día nublado variando a despejado, con una mínima de 4 grados y una máxima de 17. Para este martes, esperan un día con escasa novedad y helada matinal, con una mínima de menos 1 grado y una máxima de 22. En Santiago, tuvieron un día con novedad parcial variando despejado, con una mínima de 6 grados y una máxima de 15. Este martes, esperan un día con escasa novedad y helada matinal, con una mínima de 0 y una máxima de 22 grados. A continuación, revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 30 de agosto es de 21.974 pesos. La UTM de agosto es de 38.518 pesos. El dólar, 465 pesos.